... He tenido una nieta más, que es una cosa muy buena... ...y es una cosa muy buena porque si ya tienen el matrimonio... ...ya tienen la parejita y eso a mí me encanta. Me robaron la cartera con todos los documentos, el DNI... ...la tarjeta sanitaria, la tarjeta de Renfe, todos los documentos... ...total, que al final me han aparecido los documentos... ...se llevaron la cartera y el dinero, pero era poco, esa es una noticia buena. Una aprobación de una carta pedido que he hecho a una provincia. Haber encontrado un coche que me guste. Una buena noticia que he recibido hoy justo es que he sacado un 5.0... ...que como todos los estudiantes sabemos, es una nota que todos queremos sacar... ...es baja pero nos vale y más sabiendo que son los más aprobados cuatro de clase... ...me enorgullece. En concreto, pues ver a mis nietas que viven en el extranjero... ...que han venido, por ejemplo, es lo más positivo. Bueno, hace un par de días estuve naciente con el coche... ...lo bueno es que conseguí cambiar la rueda. Hoy es un día muy importante porque yo creo que en Madrid se juega la temporada... ...creo que es un partido para disfrutar hoy y para pasarlo muy bien... ...para todos los aficionados del Madrid, yo creo que hoy va a ser un gran día. Nos hemos encontrado con un día lluvioso... ...e igualmente, pues nosotros ofrecemos servicios de ahorro y previsión social... ...y la gente, pues aunque llueve, pues está muy contenta de recibir nuestra información. Nosotros lo que nos ocupa precisamente es eso... ...la gente vea de forma positiva también lo que hacemos... ...que tenga esa previsión y esa protección y ese ahorro sobre todo... ...entonces ayudamos a la gente, entonces eso es, bajo nuestro punto de vista, pues es muy positivo. Mira, ahora mismo que acabas de comprar el pescado y el pescadero como es tan simpático... ...y tan agradable, pues mira, te hace sonreír aunque tengas un día malo. He conocido a un chico, pues que me gusta mucho y ahora nos vamos a quedar por aquí. Gracias. 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 Gracias.